¡Suscríbete! 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 Quiero atravesar el viento, sin documentos, del que muere por el tiempo, tan dirimorado, porque no queda salida, porque parece dormida, porque buscando tu sonrisa es la vida, verdad y mi vida. Quiero ser el único que me encanta la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar, porque si, porque si, porque si, porque si, en esta vida no quiero pasar más de un día entero, porque si, porque si, porque si, mientras espero por ti no muero y no quiero seguir así, no lo veo. Gracias por ver el video. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar, porque si, porque si, mientras espero por ti no muero y no quiero seguir así, no lo veo. Porque si, porque si, mientras espero por ti no quiero seguir así, no lo veo. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero seguir así, no lo veo.